Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del corredor, porque hoy se celebra la quinta edición de la Volta P.U. Runners de la Ciudad de Valencia. Organizada por Fundación Deportiva Municipal en colaboración con Runners Ciudad de Valencia, la carrera empieza y termina en la Avinguda Dragó, alrededor del mítico estadio de Mestalla. Hará 10 o 12 años que vengo a las carreras populares y vuelvo porque es un ambiente muy agradable y muy festivo. La gente desde el que corre más hasta el que va al último, pues todos vamos a una y es muy bonito. La prueba, que reúne a más de 4.000 corredores, es una de las más bonitas de la ciudad, de la que también han podido disfrutar los más peques. Este circuito, lo primero es como son carreras de 5 kilómetros, todo el mundo las tiene muy bien ubicadas y son carreras cortitas, entonces te permite darlo todo. Y además el entorno es genial, porque vas corriendo por medio de las calles de Valencia y mola mogollona y mogollona animación y luego corres a todos los que hay. También hay que destacar el ambiente sensacional que se vive en los 5.000 metros que componen esta carrera. Yo en mi caso, yo he estado bastantes años haciendo este circuito con mi padre y básicamente nos apuntamos, pues poco para obligarnos a mantener esa constancia en la carrera, pero también para ver cómo evolucionamos y sobre todo por el ambiente que hay y lo bonito que es ver reunidas a tanta gente haciendo deporte y siguiendo un estilo saludable. Los mejores atletas fueron galardonados y subieron al podio para llegar a lo más alto del cielo valenciano.